ha regresado para este clausura dos mil veinticuatro un dorsal legendario de gran jerarquía de gran tradición en el Club León un número que se extrañaba porque realmente ha generado un gran legado a lo largo de la historia de la fiera en su momento lo portó el grandísimo Milton Queiroz a Pashao Tita Luis El Chapo Montes y por un muy breve tiempo creo que realmente no valoró lo que significaba este número el chileno Víctor Dávila pues ahora para este certamen ya está registrado el dorsal 10 la camiseta 10 vuelve al Club León y quien ha sido elegido para aportar este número emblemático icónico es Nicolás Federico el diente López el uruguayo de 30 años de edad que llegó apenas el torneo pasado proveniente de los tigres de una gran clase de gran jerarquía un tipo que puede marcar diferencia es el que va a aportar a partir de este momento lo vuelvo a decir ya registrado el dorsal 10 este número legendario mítico veremos si cumple con las exigencias primero de consolidarse con la fiera en este su segundo torneo con la institución y después de llevar en la espalda un número que pesa pero que cuando lo llevan de gran manera deja grabado con letras de oro el nombre de aquel elegido de aquel jugador que se atrevió a aportarlo y que termina cumpliendo y superando las expectativas así que Nicolás el diente López deja el número 17 en la fiera y porta el número 10 de este club león de Jorge Bava que les parece Nicolás Federico el diente López Alonso cumplirá con la expectativa del número 10 ustedes siempre tienen la mejor opinión nos vemos a la próxima